Porque cada vez la verdad no usted es repetir y una y otra vez. La única manera para que la vida humana y toda la vida se pueda mantener en el planeta Tierra es que podamos construir economías descarbonizadas, es decir, sin carbón, sin petróleo y sin gas. Ahí va nuestro tren. Ese tren lleva el veneno no solo a Europa o a donde vaya, sino a toda la humanidad. Como en el cuento de García Márquez en Cien Años de Soledad, cuando hablaba de un tren interminable que estaba lleno de cadáveres, de la matanza de los obreros, de las bananeras, y corría y corría permanentemente repleto de cadáveres, es decir, transportaba la muerte, hoy podríamos decir igualmente que este tren en realidad está transportando cadáveres. solo que no están ahí, los va a producir solo porque unas empresas tienen codicia de ganar antes de que permitir que la vida sea en el planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!